Tu Corazón Una palabra de emociones Trabajaremos con la canción Todos Somos Pueblo de Soledad Pastoruti Pueden tomar una estrofa, una oración, una palabra que inspire y dispare la creatividad Propongo nuevamente este tipo de representación Primero porque me encantó como trabajaron en familia en mis propuestas anteriores Y segundo porque no tienen que salir a comprar nada Simplemente inspirarse, buscar elementos que tengan en su casa y comenzar a crear Manos a la obra, a representar la libertad de mi querida Argentina Pueden trabajar en el piso o hacerlo arriba de la mesa con objetos más pequeños En este caso seleccioné camisas, toallas, mantas, telas, cortinas, sábanas, guantes, polleras, camperas, rollos de cocina, adornos que tengo en el patio Y un montón de cosas que no sé si voy a utilizarlas Pero por las dudas las tengo Una voz que vive en nuestros corazones Hay un deseo de podernos ayudar A convertir de cada pueblo en su nobleza Un sitio donde se pueda vivir en paz Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Esta fue mi manera de expresar la libertad Este trabajo fue orientativo y no es para copiarla Tienen que dejar volar su imaginación En educación física la propuesta es la siguiente Vas a expresar la palabra libertad ¿Cómo? Con tus movimientos Podés realizarlos solo o con algún objeto Puede ser un objeto convencional como no convencional ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser lo convencional, cinta, pelota, aros Lo no convencional puede llegar a ser telas, papeles Lo que a vos se te ocurra Pensá en una creatividad bien personal También pensá en movimientos que representen esta palabra Libertad En ella se encuentra la responsabilidad La acción El movimiento El trabajo Respeto Fundamentalmente Amor A uno mismo y a los otros Esta fue una manera de expresar mi libertad Hola, ¿Cómo estás? Nos estamos acercando a otra fecha muy pero muy importante para todos los argentinos Te propongo que construyas con tus manos y todos aquellos materiales que tengas a tu disposición Un objeto que para vos represente la libertad Como podés ver en la imagen Hay muchas formas de representar algo Podés modelar con porcelana fría Con cualquier otra masa O también podés tomar un trozo de alambre Cubrirlo con tela O papel periódico Luego Luego Tomar enduido O yeso Y representar una figura Humana Con sus brazos abiertos o extendidos Con rotas cadenas Palomas O construir con otros materiales Con aquellos que vos dispongas en tu casa Ese objeto que representa tu idea de libertad Como todos sabemos Se acerca una fecha muy importante para nuestro país El día de la independencia Es por eso En esta actividad Te propongo que construyas tu propia escarapela Para eso Vas a utilizar los materiales y las técnicas Que te resulten más adecuadas para poder construir A continuación Se muestran algunos ejemplos de escarapelas Que fueron realizadas con distintas técnicas Y diversos materiales Estas fueron solo algunas ideas Que pueden ayudarte y orientarte en tu trabajo Pero recordá Que tenés la libertad De diseñar y construir Tu propia escarapela Con los materiales Que te gusten Y con los que tengas Obviamente en tu casa Recordá siempre Que la escarapela Es un símbolo De unión nacional Que nos identifica Como pueblo Espero Que te guste mucho Esta actividad Besitos Hola a todos ¡Feliz de la independencia! Esta es tu profesora Juli ¿Qué viene a tu mente Cuando pensas en este día tan importante para nuestra Argentina? Quizás palabras como estas Libertad Justicia Paz Igualdad Esperanza La actividad de hoy tiene que ver con ellas Te propongo que hagas una lista Con todas las palabras en las que pienses Y busque su traducción en inglés Freedom Justice Peace Equality Hope Y luego con todas ellas Hagas un hermoso collage Pero no cualquier collage Sino uno Que forme un objeto El cual represente y simbolice Todas aquellas palabras que elegiste Que están relacionadas Con independencia Espero que estos ejemplos te inspiren Pero estoy segura que me vas a sorprender Con tu creatividad Espero ver pronto tus trabajitos Y sin más que decir Let's start Hola chicos ¿Cómo están? Las actividades que les voy a mandar Desde mi área musical Son las siguientes Para nivel inicial Primero Escuchar la canción Varias veces Segundo Bailar en familia Desde la estrofa Número 1 Hasta la número 4 Tercero Hacer un dibujito Relacionado a la canción Para los grados Primero Segundo Y tercero Las actividades son las siguientes Escuchar la canción Tres o cuatro veces Segundo Memorizar las estrofas Número 1 Hasta la número 4 Tercero Cantar y acompañar la canción Con maracas Para los grados Cuarto Quinto Sexto Y séptimo Las actividades son las siguientes Primero Escuchar la canción dos veces En la segunda vez En la segunda vez Prestar atención Que instrumentos musicales Se encuentran en la estrofa Número 1 y número 2 Segundo Descubrir a qué familia De instrumentos musicales Pertenecen los que se encuentran En la estrofa Número 1 y 2 Recuerden que la familia De instrumentos son las siguientes La familia de los cordófonos Que son los que se accionan Tocando cuerdas Los aerófonos Son los de viento Que se accionan Soplando Y los membranófonos O de percusión Son los que se Golpean o percuten Tercera actividad Descubrir Qué instrumento Y a qué familia Pertenecen Los que se unen En la estrofa Número 3 y número 4 Cuarta actividad Dibujar en las carpetas Los instrumentos musicales Que se hallan En toda la canción Quinta y última actividad Cantar la canción Y acompañar con vasos Recuerden la técnica de vasos Que disfruten chicos Mucho de las actividades Hasta luego chicos De todas las actividades Que te hemos compartido Deberás elegir Y realizar Solo una de ellas Enviar una foto O video por whatsapp A la seña del área Que corresponde la actividad Además Deberás compartirlo En el facebook De la escuela No necesariamente Debe verse tu carita Excepto si es La actividad De educación física La actividad La actividad La actividad Deberás